Una vez más el exceso de velocidad provoca una volcadura en el periférico a la altura del bulevar Forjadores, dejando cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores. Según datos de las autoridades de vialidad del estado, una familia originaria del municipio de Izúcar de Matamoros fue la que sufrió este percance en el que afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Pues aquí pasó de que un vehículo circula a exceso de velocidad, pierde su control, sale de la carretera y se volca, eso es todo. Perdió el control, no fue nadie. Exceso de velocidad nada más. Hay heridos, hay lesiones. Son dos, como cinco. ¿Mandé? De aquí del accidente. No, no me refiero a que ellos son de acá. Ah, no sé, porque el dato lo tiene mi compañero, ahí tiene todo anotado en la libreta. Para Teleformula Puebla informó, Marco Polo Martínez.